de cristo hermana maría hoy día en la mañana bueno en la mañana escuchaba one day del día de hoy martes 6 de junio escuchaba al pastor atentamente luego escuché cuando usted tomó la palabra hermana maría sinceramente hermana maría lo escuchado tres veces dos veces y media porque la media fue en el trabajo hasta que llegó la señora cocina y ya no pude terminarlo de ahí conversando con mi esposo saliendo del trabajo me preguntó amor es escuchar la parte que habla el pastor y me dijo te recomiendo que lo escuches la parte de la hermana maría a dios y si yo lo voy a escuchar ahora lo he escuchado hermana en el pullman no luego viní a casa y luego vuelto a escuchar cortes por segunda vez prácticamente completo y hermana y me hace reflexionar porque como uno son como uno pierde hermana en el transcurso del tiempo por circunstancias por el trabajo por dificultades por tantas cosas hermana por el día a día y si uno no lleva una vida en santidad como siempre nos dice el pastor el ministro en son que usted la hermana ya de la hermana débora perdemos hermana ese amor ese primo amor no como es cuando yo con usted hermana hablaba y al término de su de su testimonianza o de lo que la culpito y lo que usted tiene en el corazón no y decía cómo era que yo me había enamorado del señor y sabe hermana sentí la necesidad estaba reflexionando hermana y cómo explicarle hermana el sentir que tenía de ir a abrir la computadora no y buscar hermana el vídeo de mi de mi bautismo al encontrar el vídeo de mi bautismo hermana me puse el vídeo de mi matrimonio las fotos de mis hermanos cuando compartía con mis hermanos de la quiesa momentos difíciles hermana con hermanos que ya no están en la fe pero yo sé hermana que el señor es grande misericordioso si el señor me ha dado esta familia hermana si el señor ha destruido restaurado el mío matrimonio me ha dado un hijo sano hasta el día de hoy no no se sabe mañana yo digo hermana el señor es grande es grande tiene tanto amor por nosotros aunque seamos rebeldes hermana lo digo por mí primeramente por mi hermana y veramente hermano que usted dice al final de su estudio de su compartir hermana es que espera que esta palabra toque y hermana tiene una persona hermana que le da fe de eso hermana porque me había con mozo me había hecho hermana red revivir recordar el por qué yo me con me convertir es porque yo me quise bautizar veo hermana las fotos de la miriam sin convertida sin y tan hermana y es algo hermana que me me hace llorar me hace llorar me hace extrañar a mis hermanos de la iglesia y no quería hermana perder esta oportunidad en agradecer a la hermana por estas palabras porque hermana soy sincera hermana es difícil el camino del señor es difícil hermana pero no imposible si nosotros ayunamos nos mantenemos unidos como iglesia sé que seamos vencedores en cristo jesús quería hermana una vez agradecerle hermana hermana y pedirle perdón si es que le he fallado a usted al pastor hermana pero de verdad hermana para mí es muy importante continuar en la iglesia del señor en la iglesia de antioca el sábado que estado con los hermanos con mi hijo hermana yo le digo a mi esposo puedo trabajar los viernes en la noche cansada pero yo tengo un compromiso con el señor y después con ita me he comprometido con mi esposo hermana en llevarlo todo el la el inicio al final de la escuela dominical porque este su primer año como escuela dominical hermana y hermana y le agradezco nuevamente hermana que el señor le multiplique dos veces más tres veces más hermana su sabiduría su paciencia hermana sus ganas de poder compartir con nosotros y hoy día a las nueve y cuarto estaré presente hermana en el estudio de mujeres hermana muchísimas gracias les mando unas fotos que he hecho un collage hermana porque le quería escribir hace ratito pero he preferido tranquilizarme porque hermana me sentía muy sensible muy sensible estaba como estaba muy sensible llorando que el señor realmente me ha hecho revivir hermana el por qué el por qué de ahora tener un matrimonio no porque si no fuera por dios hermana no sé que fuera mi vida muchas gracias hermana